¡Suscríbete al canal! Hasta artefactos que hacen que el cabello crezca más rápido de lo que debería y por supuesto la salud desde aquellos que van con embarazadas y por supuesto aquellos trajes completos que monitorean completamente nuestra actividad física. Así que no esperemos más y vayamos a ver lo mejor de lo mejor en CES Unbuild. ¡Suscríbete al canal! A pesar de que esta clase de radiaciones por parte del Wi-Fi o la red móvil no son tan dañinas en las partes íntimas, Spartan tuvo la oportunidad de destacarse en esta feria tecnológica gracias a su éxito en el crowdfunding y asegura que estas radiaciones son básicamente lo peor. ¡Suscríbete al canal! Lo que hace que se reduzca tu presión arterial, que se abran tus venas y que haya más flujo de oxígeno y sangre por tus venas, lo que hace que pues naturalmente te dé más sueño y puedas recurrir a una noche muy a gusto gracias a lo que es Respirate. Respirate y lo viste aquí en el CES Unbuild 2017. Dormir no es para todos el momento más esperado del día, pues están aquellas personas que presentan dificultades para descansar y tener una noche de sueño sin interrupciones, lo cual ha hecho de la tecnología para dormir una de las tendencias más grandes del CES 2017. Ejemplo de esto es To Breathe Sleep Inducer, un inductor del sueño que promete ayudarnos a no temerle a la hora de dormir. En realidad, entre el 10 y 30% de los adultos hoy en día presentan dificultades para dormir que Sleep Inducer puede solucionar a través de un concepto increíblemente sencillo. El dispositivo consta de un cinturón que se coloca en la cintura, el cual adjunta un pequeño cuantificador. Este estará al tanto de tu ritmo respiratorio para convertirlo en tiempo y después transformarlo en tonos que gradualmente te harán tener exhalaciones más prolongadas. Esto hará que conforme tu respiración se haga más lenta, comiences a experimentar ganas de dormir y al momento de caer en un sueño profundo, Sleep Inducer reconocerá que ya no estás despierto y solo seguirá emitiendo estos tonos por 10 minutos más. Después de esto, se apagará automáticamente. Al despertar, a través de su aplicación para iOS y Android, se podrá tener información más detallada al respecto, como el número de exhalaciones que se necesitaron para dormir o el tiempo que esta misma actividad necesitó. Después de un tiempo de uso, el cuerpo se acostumbrará a ralentizar las exhalaciones sin la necesidad de Sleep Inducer. Esta sencilla idea, pero bastante efectiva, fue merecedora del premio a la innovación por parte del SES 2017. Curiosamente, la idea del Sleep Inducer fue concebida cuando la compañía 2Breathe Technologies trabajaba en otro proyecto que trataba la hipertensión de una manera menos agresiva, el Respirate. ¿Tienes problemas para dormir? Puedes ingresar a 2breathe.com para adquirir uno por $180 dólares, o bien un programa de 60 días por $40 dólares. ¡Gracias!